hola muy buen día para todos bienvenidos a un andrea gamas de su canal cryptonomi en el video de hoy quiero hablarles acerca de finbis es un portal concentrador de información financiera de manera visual ellos se han enfocado en garantizar o en proveer información de mucho valor por medios gráficos para que sea mucho más fácil de entender también tienen los tablas los listados normales que todos consultamos pero lo hacen mucho más sencillo de ver de interpretar tiene demasiados menús para cubrirlos todos en un solo vídeo pero quiero compartirles los más importantes que son y pues los minutos más importantes que vemos acá son obviamente los mapas de calor si el manejo del portafolio futuros forex script hay algunos menús que sólo están disponibles para la versión de pago que son los backtest y elite entonces quiero compartirles primero los mapas de calor digamos que los grupos son también bien bien importantes para empezar por ahí aquí podemos ver el último día de desempeño relativo y vemos como la industria del sector de la la salud es de las pocas que tienen utilidades en los últimos años de manera constante por la fabricación de las vacunas contra contra las diferentes los diferentes virus de las pandemias sin el sector de la salud energía como ha subido por la guerra de ucrania con rusia la finca raíz que ya está a punto de desplomarse ya está dando señas de entrar en una nueva burbuja económica y vemos como el sector financiero tradicional sigue dando réditos como no lo van a tener si cobran por todo la tecnología también está descendiendo por el tema de los componentes electrónicos y los micro controladores y microprocesadores como ha bajado su producción a nivel mundial esto está afectando muchísimo esta tecnología y esta industria entonces aquí los podemos agrupar por sector los podemos ordenar por nombre por mercado por precio por ventas por pérdidas y bueno ya en segundo lugar están los mapas de calor que son mis favoritos aquí muy rápidamente uno puede ver la información global y darse cuenta cómo están los mercados digamos que hoy amanece el mercado un poco positivo en algunos para otros muy negativo y aquí lo podemos ver por día entonces vemos a apple vemos a microsoft envidia google que es facebook amazon tesla y aquí nos podemos dar cuenta que el mercado que no es el único mercado que ha tenido golpes contundentes sino que toda la industria financiera todos los mercados financieros están pasando por apuros aquí lo podemos ver en el performance de un día miren lo que pasa cuando vemos una semana ya está todo en rojo son muy pocas las acciones de compañía sobre todo el mercado de la salud del de halker es el único de los pocos que tiene réditos o utilidades si lo ponemos en un mes se pone más más rojo todo miren entonces aquí podemos darnos cuenta que lo que está aconteciendo en el mundo cripto está está replicándose en todos los mercados financieros de hecho el mundo cripto es el más golpeado por esta situación porque es el mercado más reciente por decirlo de alguna manera y entonces eso impacta notoriamente la confianza de los inversores los cuales ante un movimiento como éste huyen en desbandada y ahí es donde se configuran las pérdidas más grandes aquí vemos que el sector de la energía por el tema de la crisis de ucrania y rusia es de los que más estabilidad han tenido de hecho ha estado super positivo si vemos cómo ha subido el petróleo el gas el carbón y eso hace parte de este mundo el mundo de las finanzas está está es susceptible de los fundamentales y que mayor fundamental que una guerra que una pandemia entonces claro esto impacta notoriamente si lo vemos aquí a tres meses vemos como apple que es una de las compañías tecnológicas más grandes junto con google están teniendo caídas fuertes todo lo que es tecnología microsoft 12 por ciento amazon 30 tesla 22 entonces aquí nos damos cuenta que el acceso a esta información nos permite tener herramientas de mucho valor de mucho fondo para tomar decisiones a la hora de invertir esto es basado en el estándar a force 500 pero si lo ponemos aquí a nivel mundial también tenemos esa panorámica si por países aquí vemos a canadá méxico bermuda caimán colombia brasil chile perú irlanda reino unido francia holanda entonces está una información bastante fuerte bastante consolidada muy completa aquí podemos seguir viendo el performance por semana y por mí es que aquí es donde se pone todo en rojo miren si esto es a nivel global esto no sólo está pasando en un continente sino bueno país es a nivel global entonces eso nos permite pues ver la información macro la macro economía y saber para dónde podemos movernos a liquidez o en donde nos podemos quedar quietos mientras se recompone esto mientras por lo menos miren que tcm en taiwán es uno de los mayores proveedores de microchips de microprocesadores todos los insumos que se necesitan para la parte electrónica y la parte de dispositivos electrónicos también ha tenido un fuerte golpe en el último mes porque ellos también necesitan de insumos para sus semiconductores y si esos insumos no llegan por la calle porque está rota la cadena de suministros o porque hay restricciones a países bloqueos como está sucediendo con con rusia rusia es uno de los mayores proveedores de minerales y tierras raras para este tipo de fabricación de semiconductores entonces ahí están las respuestas de por qué está sucediendo esto si lo ponemos a tres meses la cosa sigue en rojo es aquí podemos ver el mercado global este es el mapa completo entonces está el mercado tecnológico comunicaciones semiconductores miren envidia envidia que es el mayor fabricante de de tarjetas gráficas y equipos para minería las tarjetas gráficas de videojuegos también se usan para el minado recuerden eso comunicaciones con consumos electrónicos ahí está apple financiero miren que la banca a pesar de todo berkley también ha tenido sus pérdidas y aquí ponemos en una semana la cosa se va coloreando y si lo ponemos en un mes aún más entonces de esta manera de esta manera podemos tener toda la información a nivel mundial aquí también podemos ver estos son los exchanges que tienen fondos para hacer tradeados o tradean fondos a nivel macro también podemos ver el desempeño en una semana en un mes y ya vemos todo en rojo que más podemos ver acá fácil y rápido porque no quiero extender mucho el vídeo los grupos ya los vimos y los futuros aquí vemos los futuros como hoy amanecen medio positivos pero si los ponemos en un día en una semana y en un mes ahí van van cambiando aquí vemos como el paladio por ejemplo es uno de los minerales que más se está subiendo de precio porque se utiliza muchísimo en todo lo que son semiconductores la avena también escasea como lo he dicho en algunos vídeos rusia y ucrania son los mayores productores a nivel mundial de maíz avena cebada trigo y entonces claro todo esto estos commodities están subiendo del precio y por eso hay una crisis alimentaria y unos costos de la producción de comida elevadísimos además como estos dos países también son los mayores productores de fertilizantes todo eso se impacta la alimentación a nivel mundial ya está viendo ya está teniendo un problema macro y ya se ve crisis alimentaria en algunos países los países así como también ya hay algunos países que se declararon en quiebra total y no pueden cubrir sus deudas entonces estos datos o esta información macro hay que tenerla muy en cuenta aquí vemos también el mercado de forex podemos ver los pares cómo se han comportado los principales pares que es euro dólar libras tarina dólar dólar yen japonés el crudo oro bitcoin aquí ya lo incluyeron miren libras tarina contra yen japonés dólar australiano contra el dólar americano un dólar australiano contra el franco canadiense el dólar americano contra el dólar canadiense sí y si lo ponemos en una semana aquí también vamos a ver cambios entonces esta información pues nos sirve muchísimo para ver todo en los datos macro cómo se está comportando el mercado forex aquí podemos también ver el mercado cripto que aquí es donde quizás muchos de los que están siguiendo este canal estamos interesados en ver la información aquí podemos verla por horas por días por semanas meses también y podemos ver como el performance que es lo que más nos interesa y esto quizás es donde vamos a ver datos voy a aumentar un poquito el tamaño de esto para que se vea mejor aquí vemos que el bitcoin contra contra el dólar ha tenido un comportamiento bastante fuerte miren la caída en promedio es de un 68% por ciento en el año aquí lo vemos 68 por ciento entonces con esta información y ya podemos datearnos muy bien y tener como los datos más importantes para ver cómo reorganizamos nuestro portafolio en donde movemos nuestra liquidez si aquí podemos ver qué es este bch es bitcoin cash bitcoin ripple y tirión y light con son como las monedas más antiguas las más representativas y las que están en las principales bolsas de valores y se usan como indicadores del mercado cripto entonces si ponemos esto en un mes ya empezamos a ver todo lo negativo miren y esto es quizás lo más lo más angustiante que el mercado sigue bajando sigue bajando y es posible que siga bajando más entonces ahí es donde tenemos que tener fuentes de información de valor que nos permitan poder orientarnos bien para saber qué hacemos en estos momentos yo en este momento he concentrado una gran parte de mi portafolio en stablecoin lo tengo en las tres más importantes que es DAI, USDC y BUSD y dentro de Binance estoy haciendo una staking estoy haciendo otro staking dentro de Vires con USDC y con DAI dentro de MakerDAO y estoy esperando porque quiero ver si las predicciones que se han establecido para el Bitcoin lo llevan a los 10 mil 20 mil dólares pues estar listo para comprar ahí a esos mejores precios esto es importante irlo midiendo porque el mercado puede tener un revés aún mayor y puede si la zona de resistencia sobre los 30 mil cede hacia los 20 y los 10 es muy factible que pueda caer entonces aquí vemos vemos cómo se comporta todo el indicador el performance podemos verlo por meses por seis meses un cuarto de año medio año y aquí ya es donde vemos las cifras reales Bitcoin en medio año ha caído un 50% yo diría que más pero no sé cómo están sacando los promedios acá y aquí es donde vemos pues un dato macro que es importante tener en cuenta y es que dentro de los seis meses los últimos seis meses el desempeño del mercado crypto ha sido brutalmente malo y en esta gráfica lo único que vemos en verde en el promedio del año es Ethereum contra euro y Ethereum contra Bitcoin y realmente no es un dato muy alto para mostrar que digamos aquí lo que se puede ver la constante es caída y este promedio por año nos lo dice todo y este es el promedio el perfil promediado por año que es brutal entonces hay que tomar esta información o esta buena información y saberla analizar para ver qué hacemos con nuestra liquidez para dónde nos movemos cómo nos quedamos esperando aquí vemos que la constante ha sido llevamos por lo menos yo tengo un récord desde septiembre del año pasado estamos en caída desde septiembre del año pasado entonces está muy complicado esto porque el panorama no es nada alentador según los indicadores macros que he estado revisando es muy posible que lo peor esté por venir entonces es muy importante seguir oscultando y encontrando fuentes de información bien válidas que sean verificables que sean medibles y sobre todo que sean comprobables para ir mirando hacia dónde nos movemos yo sigo revisando las principales wallets de bitcoin recuerden que tengo un video en el canal que se llama cómo piensan las ballenas de bitcoin ahí me estoy moviendo con eso y cuando veo órdenes de compra grandes de mil quinientos tres mil diez mil quince mil millones ahí lo que hago es copiarlas ahí sí hago una copia porque es como en el mundo real cuando las ballenas van comiendo y hay peces pequeños siguiéndolas comiendo de las obras eso es lo que estoy la estrategia que estoy haciendo para mí recuerden que esto no es un consejo o recomendación de inversión una señal de compra o de venta simplemente estoy siguiendo a las ballenas y cuando ellos ponen órdenes de compra es porque el mercado va a caer fuertísimo y eso es lo que se estima que puede pasar si lo vemos aquí en la temporalidad de un mes la cosa es bien bien complicada porque todo lo que se había subido en dos años se bajó en cuestión de de semanas de menos de un mes hemos tenido golpes bastante contundentes a todo el mercado y esto lo más a priori y a futuro lo más impactante es la pérdida de confianza si hay un inversor que estaba considerando entrar en el mercado cripto ahora lo va a postergar por mucho tiempo y aquí pues los que conserven la calma y sepan orientarse con esta información para tomar ventaja y irle sacando provecho a estas caídas porque recuerden que es en las caídas donde se obtienen las grandes recompensas ¿no? el dinero se hace es en las caídas no en las en las alzas entonces aquí hay que analizar muy a fondo esta información y ver de qué manera le podemos sacar provecho a todo esto pero si no se tiene una estrategia y un plan es muy difícil de hacerlo mi estrategia fue refugiarme en stablecoins para que cuando esta caída toque el piso cuando ese cuchillo caiga al suelo completamente poder ver qué puedo hacer con mi liquidez y sobre todo orientarme hacia bitcoin como se los he dicho bitcoin e ethereum son mis objetivos en este momento en medio de tanta incertidumbre pues me voy a quedar con con mis inversiones en bitcoin y en ethereum y ver de qué manera las stablecoins que tengo las puedo mover hacia esos dos objetivos sobre todo bitcoin bitcoin va a estar en un 70% de mi objetivo y ethereum en un 30% y nada esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy esta es una gran herramienta nos va a servir para todos los mercados financieros recuerden que no hay que colocar nuestros huevos en una sola canasta hay que diversificar es muy importante diversificar para sobre todo para los meses y años que se nos vienen por delante entonces esta es una gran herramienta que nos va a ayudar a tener información de mucho valor de forma gráfica y fácil de entender les dejo el enlace en la descripción del video a todos ustedes gracias por seguir el canal por apoyarlo por darle un like recuerden que no les cuesta nada si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban y a que me ayuden a compartir esta información de valor con más personas a todos ustedes un feliz día y nos vemos en la siguiente entrega y nos vemos en la siguiente entrega Gracias.